Hola a todos, bienvenidas. En este video aprenderás a leer un plano eléctrico y elaborar uno muy sencillo de una vivienda utilizando la aplicación AutoCAD. Aprenderás a identificar cada uno de los elementos eléctricos y la conexión entre ellos. En la imagen vemos un plano de una casa. Conoceremos qué son estas líneas, qué son estos símbolos y la forma de cómo podemos elaborar uno muy fácil. Para esto comenzaremos definiendo qué es un plano eléctrico. Un plano eléctrico es una representación gráfica en un plano en la que queda definido cada uno de los puntos componentes de la instalación eléctrica y la manera de conectar los distintos elementos entre ellos. Aquí tenemos dos planos y vale la pena aclarar que para tener un plano eléctrico lo primero que necesitamos es el plano civil o arquitectónico. Sin él no podemos hacer el plano eléctrico. En el caso de que no lo obtengamos nos va a tocar levantar la información de los espacios de la casa. Por lo general siempre se tienen los planos civiles. Aquí tenemos dos planos, cada uno con sus convenciones o símbolos eléctricos. Y la idea es que vamos a aprender qué significa cada uno de ellos y cómo vamos a elaborar nuestro plano. Empezaremos con algo muy sencillo. La idea es elaborar un plano y poco a poco adquiriendo destreza llegaremos a hacer planos eléctricos mucho más grandes. Como el que vemos en la imagen de una institución educativa, aquí ya tenemos varios tableros. Tenemos sistema de comunicaciones, sistema de contraincendios, plantas eléctricas. Este es nuestro plano de ejemplo. Un plano de una casa, dos alcobas con su sala, cocina, baño y patio. Lo primero que hacemos es introducir el acceso principal. Aclaro que este plano está vacío. En algunas ocasiones es mucho más fácil trabajar con planos con inmobiliario. Donde nos muestran las ubicaciones de los elementos que podemos encontrar en una casa. Ya sea en un edificio, colegio o fábrica. Pero en este caso trabajaremos con el plano vacío. Pasaremos a mostrar las convenciones o elementos eléctricos que utilizaremos en nuestro plano. No voy a mostrar toda la simbología eléctrica porque el tema sería más complejo. Y nuestro tema principal es hacer nuestro plano sencillo. Comenzamos nuestra primera convención de aluminaria de aplique. Luego tenemos nuestro toma monofásico, toma GFC y un toma especial. Tal vez más adelante hablaré a fondo de este tipo de toma. Tenemos también interruptor sencillo. Nuestro tablero de distribución. Convención de ducto por piso o subtefánio. Convención de ducto por muro o techo. Y nuestra línea de control del interruptor a la luminaria. Ahora miremos qué es esto físicamente. Si es que no sé. Bueno, aquí lo vemos. Nuestra luminaria de aplique. Nuestro bombillo con el plafón. Nuestro toma. Toma doble. Tenemos nuestro toma GFCI. Nuestro interruptor sencillo. Hay doble, triple. Pero en nuestro caso solamente usaremos sencillo. Nuestro tablero de distribución. Y una muestra de cómo es un ducto por piso. Siempre usamos tubería conduit, PVC. Y otro ejemplo de el ducto por pared o muro. Y el ducto por techo. Esto es los elementos físicos eléctricos. Ya vimos las convenciones. Ahora hagámonos la idea clara. Cómo es que se ve cuando ya finalmente esté construido nuestro diseño. Ok. Tenemos nuestro plano de una vivienda familiar. Haré más el diseño eléctrico sencillo para tener un ejemplo. Y aquí colocaré primero los tomas. En este caso empezaré por la sala. Coloco dos. Luego pasaré hasta el coa con un tomo aquí. Y hasta el coa con otro tomo aquí. Aprovecho y coloco un tomo en la cocina. Colocaré un tomo aquí en este estar. Luego pasaré a la cocina. Sabemos que la cocina es un sitio húmedo. Por lo que tanto usaré tomas GFCI. Y colocaré dos. Y en el patio colocaré uno más. Suponiendo que va la lavadora. Ok. Listo. Ahora pasaremos a las luminarias. Las luminarias colocaré uno aquí en la sala. Otro aquí en este estar. En la alcoba colocaré otra luminaria. En esta alcoba otra luminaria. Pasaré al patio. Y colocaré la luminaria aquí. Y colocaré la luminaria de la cocina acá. Vemos una grada. Entonces pongamos la luminaria a mitad de grada. Y por último el baño. Tenemos el baño con la luminaria aquí. Luego de colocar las luminarias pasaremos a colocarlo en el interruptor. En este paso. Buscaremos siempre que esté muy cerca al ingreso del espacio. En este momento estamos aquí en la sala. Que es el ingreso a la vivienda. Lo colocaré aquí. Que lo primero que encuentre sea este interruptor. Luego pasaré aquí a la alcoba. Y lo primero que encuentre a la izquierda va a ser el interruptor. Listo. Esto lo podemos cambiar. Para que quede más estéticamente. Pero esto lo podemos hacer en un momento ya final para la estética. Y poner todo bien anclado al aparel. Listo. Pero esto es un ejemplo. Y lo que nos interesa bien ahora es el diseño en sí. Lo último. Como les comento. Pues la estética la vamos de última. Que es lo que yo llamo pulir el plano. Bien. Listo. Coloquemos otro interruptor en el baño. Que es el que me da el encendido de esta luminaria. Colocaré otro. Que es el de encendido de esta luminaria. Este otro. Es el de encendido de esta luminaria. El del patio. Lo vamos a colocar adentro. Lo colocaremos adentro. Y aprovechamos que estamos en esta zona para colocar este mismo elemento que va a accionar el encendido de la luminaria. Para la cocina. Y por último falta el de la escalera. Ese lo colocaré aquí. Podemos colocarlo aquí. Y aprovechamos a colocar nuestros controles de estos interruptores. Que en principio sería una lámpara con interruptor. Listo. Listo. Esto ya es algo sencillo. Esta va a encender esto. Listo. Esta va a encender esta acá. De las gradas. Esta luminaria del coa. Tiene 60 interruptores al lado. Bueno. Esto ya como les comento. Es algo ya estético. Lo cuadramos al final. Esta luminaria está concentrada por aquí. El del baño queda aquí juntos. Listo. El de la cocina. Listo. Quedamos unidos. Bien. Por último el del patio. No es el último que queda. Y ya tenemos nuestros controles de luminaria. Listo. Acá vemos. Como vemos. Bien. Ok. Listo. El paso a seguir. Es colocar el tablero de distribución. Para este diseño eléctrico. En este caso. Yo lo colocaría. Pues diría que en la cocina. Sería. Algo central en esta casa. Pero basada en este ejemplo. Y como quedó finalmente la construcción. De esta vivienda. Se colocó en el ingreso. De la vivienda aquí. Entonces. Pasaremos a colocarlo aquí. En el tablero de distribución. Bueno. Finalmente llegamos al paso. De hacer las conexiones. De cada uno de los elementos. En otras palabras. Armar los circuitos. Aquí para esto. Se haría. Ya sea por piso. En una conexión por piso. O se puede hacer una conexión por pared o cielo. Pero primero vamos a analizar. Cuántos circuitos vamos a formar. En algunas prácticas. Lo que se hace es. Hacer circuitos de alumbrado. Y circuitos de tomas independientes. Pero. Para este caso particular. Si vemos todas las luminarias. Conectado a un solo circuito. Tendríamos un mayor gasto encableado. Eso si yo hago. Un circuito de alumbrado. Que vamos a tener. Tendríamos que conectar. Cada uno de las luminarias. Y esto me generaría. Un gasto adicional. Como ven. Si conecto. Toda la luminaria. A un solo circuito. Lo que gastaría en cable. Sería considerable. O sea que finalmente. Para este proyecto de vivienda. De interés social. Se decidió combinar estos circuitos. Como así combinar. Pues tener en un circuito 1. Que sería este espacio. De tomas. E iluminación. Y en un circuito 2. Que va a tener. Tomas e iluminación. Y me gastaría. Un cableado para esta zona. Y un cableado para esta otra zona. Bueno. Definidos dos circuitos. Para las instalaciones de esta vivienda. Es importante aclarar. Que estamos basados en un ejemplo. De unas viviendas. Que se construyeron. Y sus instalaciones eléctricas. Que van tal como estamos mostrando en el plano. Esto lo digo porque. Pues habrán personas que. Van a decir. No deberías implementar un circuito. Solamente para la cocina. Debido a que. Las cargas en la cocina. Son. De consumo considerable. Otra persona me va a decir. Bueno. Pero deberías siempre. Aplicar el concepto de alumbrado. Para un circuito. Y tomas para otro. Pero estos criterios. Los veremos a fondo. En otros diseños. Que posteriormente. Estaré publicando. Donde. Mostraré a detalle. Y basados en la norma. Como debemos. Aplicar. Para. El tema de diseño eléctrico. Tanto distancias. Como cargas. Y la manera de distribución. Que nos brinde seguridad. Y eficiencia. En el sistema eléctrico. Bien. Volvemos. A nuestro plano. Y lo que vamos a hacer es. Ya. A conectar. Tenemos el tablero. De distribución. Y vamos. A conectar. El circuito. Uno. Circuito. Uno. Y vemos. Que esto. Lo podemos. Conectar. Por pare. Listo. Entonces. Conectamos aquí. En el trafactor. Pasamos. A la luminaria. De la luminaria. Pasamos al toma. Y del toma. Pasamos. Al interruptor. Listo. Aquí. Tenemos que pasar acá. Pero esto no lo vamos a hacer por paren. Bien. Sabemos. Que el paso. A conectar. Que debemos seguir. Es por piso. Entonces. Pasamos la condición de piso. Y aquí. Bajamos. A este toma. Y hacemos la conexión por piso. Listo. Acá. Pongamosle color. Para diferenciar. Listo. Y aquí. Y aquí. Tenemos. Que seguir a la luminaria. Eso lo hacemos. Por paren. Listo. Listo. Ok. Aquí. Conectamos. Tenemos un problema aquí con el color. Listo. Que no me está cogiendo. Listo. Ya. Continuamos todo esto por paren. Listo. Todo más. Y llevamos todo el circuito. Uno. Conectado con cada uno de sus elementos. Finalmente llevamos al aluminaria. Y como vemos. Faltarían estos elementos. Este como es. El interruptor del aluminaria. La cocina. Y este del patio. Deben ir a este circuito. Vamos a conectar. La lámpara. Lo haremos por piso. Aquí está. Listo. Y haremos esto. Ok. Y faltaría la conexión de la luminaria con el interruptor. Que lo haríamos. Lo podemos hacer desde aquí. Listo. Y así tendríamos el circuito uno. Este toma. ¿Por qué no lo conecta el circuito uno? Sencillo. Porque. Este toma. Que sería el circuito dos. Yo tengo aquí mi fase. Es mucho más sencillo. Traer. La fase. A través de la pared. A este toma. Que traerlo. Desde acá. O sea. Esto está a la misma altura. Es solamente pasar por la pared. Y listo. Tengo mi toma conectado. Por lo tanto. Lo dejaré. En. El circuito dos. Este toma. Ok. Listo. Ahora el circuito dos. Lo conectamos. Lo haremos por la pared. Bien. Listo. Estamos aquí. Pasamos aquí. Conectamos. Color. Listo. Aquí seguimos. Esto no lo podemos hacer por pared. Si ven. Si lo hacemos por la pared. Y volteamos aquí. Pues no. No podemos. Nos toca por. Piso. Y dibujamos. La conexión. Aquí ya lo podemos hacer por pared. Listo. Por pared. Este toma. Pasamos. Con la conexión. Hacia la lámpara. Y vemos que aquí. Pues ya. Lo podemos. Por pared. Tenemos que atravesar. Por piso. Y lo haremos. Así. Listo. Lo mismo para acá. Listo. Y lo mismo para acá. Y aquí también. Por piso. Listo. Ya estando acá. Lo que hacemos. Lo que hacemos. Es usar la convención. De pared. Y conectamos. El interruptor a la luminaria. Y la luminaria. Al tomo. Y el tomo. Al otro tomo. Ok. Circuito 1. Y circuito 2. Vemos el camino. Y completamos todos los elementos conectados. Ahora vemos el circuito 1. Y vemos todos sus elementos conectados. Y listo. Y listo.